Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y público que nos acompaña. Hoy hago uso de la voz en esta máxima tribuna para hacer algunas consideraciones en torno al dictamen que está siendo sometido a votación de esta legislatura, mismo que pretende desechar la iniciativa que presenté orientada a reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo. Primeramente, quiero señalar que la finalidad de esta iniciativa es dinamizar la parte probatoria pericial por cuanto a su ofrecimiento y admisión en aras de garantizar los principios de imparcialidad, legalidad y justicia, mismos que deben ser observados en el desahogo de los procedimientos judiciales. Las consideraciones previstas dentro del dictamen emitido por la Comisión de Justicia obedecen propiamente a un análisis e interpretación literal del artículo 73, fracción 30 de nuestra Carta Magna, así como de los artículos transitorios del decreto constitucional aprobado, mediante el cual se dota como facultad exclusiva del Congreso de la Unión expedir la legislación única procesal en materia civil y familiar. En ese sentido, expongo que al momento de la confección y presentación de esta iniciativa, se tenía conocimiento de esta reforma federal que otorga dicha facultad exclusiva al Congreso de la Unión, así como de las distintas acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes al tema. Sin embargo, hoy diciendo de las consideraciones y el sentido del dictamen presentado por la Comisión de Justicia, en virtud de lo siguiente. Mediante voto particular en la acción de inconstitucionalidad 58-2018, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sostuvo que la reforma constitucional de 2017, efectivamente facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Sin embargo, dado que el legislador previó un régimen transicional para la reforma constitucional, es preciso llevar a cabo un estudio pormenorizado del mismo. En ese tenor, señala que diversas problemáticas se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materias donde se faculta el Congreso de la Unión para establecer principios y bases. En ellas han resuelto que para privar a las legislaturas de facultad originaria, sería necesaria la existencia de una veda temporal para las entidades federativas, explícitamente ubicada en los artículos transitorios, situación que no acontece en este supuesto. De hecho, a mi apreciación, surge una habilitación constitucional para que las entidades federativas puedan seguir legislando al respecto en materia procesal civil y familiar. El artículo quinto transitorio del decreto de la reforma federal mencionada, establece que la legislación procesal civil y familiar de la federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación única. Agrega, además, que la misma se sujetará al régimen transicional que en su caso disponga la legislación única. En dicho transitorio se habla de manera amplia y en ese sentido, una interpretación funcional es la que puede llevarnos a concebir que la vigencia de las normas incluye también su debida actualización y operatividad dentro del ordenamiento constitucional. Considerada la federación sin su debido régimen transicional, no es acorde con la voluntad del legislador que previó un apartado para estos efectos y en la práctica paralizaría posibles adecuaciones sistemáticas del proceso, relevantes sobre todo en un escenario de omisión legislativa por parte del Congreso de la Unión. Por otra parte, resulta incongruente y paradójico que dentro de las consideraciones del dictamen se haga mención de las acciones de inconstitucionalidad resueltas por nuestro máximo tribunal constitucional sobre la invalidez de reformas a los códigos adjetivos civiles de otros estados. Lo anterior, ya que en reunión de Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de fecha 22 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo el estudio y análisis de las iniciativas relacionadas con reformas al Código Civil por cuanto a la expedición de un nuevo documento de identificación por identidad de género. Durante la reunión mencionada, se citaron tesis de jurisprudencia de la Corte en las que se dilucidaba dicho tema. En relación a las citas de los criterios firmes de nuestro máximo tribunal, se hizo alusión a que el hecho de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga precedentes sobre determinado tema, no refiere a que se tenga que tomar de manera directa. Luego entonces, me gustaría que se aclarara cuándo serán observados y aplicados los criterios firmes de nuestro máximo tribunal y cuándo no. Es necesario mencionar que la legislación nacional en materia procesal civil y familiar hasta la fecha no ha sido expedida, por lo cual se está ante el incumplimiento de un mandato constitucional por parte del Congreso de la Unión. Dicho cuerpo normativo debió haber quedado expedido a la mitad del mes de marzo de 2018, atendiendo a que la entrada en vigor del decreto donde se enuncia la expedición de esta ley fue el 16 de septiembre de 2017, señalándose en el transitorio cuarto de dicho decreto el plazo de 180 días para la expedición de la misma. Actualmente, el Congreso de la Unión no ha dado estricto cumplimiento al decreto de reformas constitucionales aludido en su artículo transitorio cuarto, generando en las distintas entidades federativas la imposibilidad de hacer las actualizaciones adjetivas en dichas materias, provocando que las codificaciones atinentes se encuentren paralizadas y desactualizadas ante la evolución y los cambios constitucionales y legales que se han generado, y que requieren la implementación de nuevos mecanismos jurídicos procesales que eficienten y dinamicen la justicia. Muchas gracias.